¡Qué bueno verle! Todo gracias a la rapidez mental del profesor Figg. ¿Y ahora qué? Acérquese al pedestal en la antecámara y lea el libro que aparezca. Sospecho que se tratara de algo más que leer un libro. Sus sospechas son correctas. Hablaremos cuando haya terminado. ¿Esto ha estado bajo las narices del director todo este tiempo? Ese debe ser el pedestal. ¿Dónde estoy? Profesora Fitzgerald, ¿puede oírme? Estoy aquí. En este lugar, ¿puede llamarme Nif? Ahora atestiguará una fábula. Preste atención. Las cosas no son siempre como parecen. Debe moverse con rapidez y cautela. Use las herramientas que encuentre para hallarme. En este lugar, como en la vida, la muerte toma muchas formas. Evítelas a toda costa. Ay, la muerte. No. Hola. ¡No, no, no! ¡Esta vía libre! Se fueron. Por ahora. Necesito salir de aquí. ¿Dónde podría estar Nif? Tengo que calcular el tiempo exacto. La veo. Una escalera al frente. Muerte. ¿Cómo puedo pasar esto? Una escalera. Tal vez no puedan encontrarme si subo allí. ¿Ahora? Esta es mi oportunidad. Ya voy, Nif. Demasiados Debo cruzar este camino tan rápido como pueda Ahí es donde debo ir Pero tengo que hallar una manera de pasarlos Por aquí no hay más que peligro Debe haber otra forma de encontrarla Debo regresar No hay forma de pasar por ahí Esa puerta, cerrado Supongo que no hay otro camino más que hacia adelante No hay forma de pasar Cerrado Supongo que no hay otro camino más que hacia adelante Esa puerta parece ser el único camino seguro para avanzar Es mi oportunidad Es mi oportunidad No, no, no Ese es el camino correcto ¿Es esto posible? Creo que soy invisible No pueden verme en absoluto Puedo acercarme a ellos Este es el camino correcto Por fin libre Ahora donde está Nif Hasta ahora ha escapado de la muerte Pero aún no me ha encontrado Siga buscando Siga buscando Pero esta vez no podrá esconderse Use la varita que tiene ante usted No desperdicie su extraordinario poder Nunca sentí tanto poder Bombarda Bombarda Lo tengo 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 Desmayo Bombarda Difícil Desmayo Bombarda Protego Desmayo Bombarda Difícil Descrito Bombarda Difícil Descrito Subtitulado ¡Suscríbete al canal! 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 el profesor, Bacar. Sí. Es un placer conocerle. ¿El recuerdo del pensadero era Isidora absorbiendo recuerdos dolorosos? Así es. Fue increíble ver cómo le confirió cierto poder y que pudiera controlarlo. ¿Cómo lo hizo? Me preocupa que le cause más interés que rechazo. Me preocupa revelar la ubicación de mi pensadero a alguien que tal vez no entienda la responsabilidad que conlleva el poder. Profesor, le aseguro que lo entiendo. De hecho, usted todavía no sabe que un duende peligroso llamado Ranro que entró al depósito del castillo de Rukud aprendió a controlar su contenido como si fuera una fuente de inmenso poder. Planea usarlo para atacar a los magos. No podemos perder más tiempo. Entiendo. Sin embargo, la sabiduría que le dará presenciar mis recuerdos es demasiado valiosa como para compartirlas sin pensar en las consecuencias. Necesito consultarlo con los otros guardianes. Parece que no tenemos más remedio que esperar, aunque sea frustrante. Escuché lo que le dijo al profesor Bacar. Isidora inhalaba emociones para ganar poder. Así es. Y sacó emociones de su padre, así como de la profesora Fitzgerald. Sin permiso. Monstruoso. Es más, dijo que encontró una manera de almacenar los rastros de magia que extraía en la plata de duende. ¿Los depósitos? Es posible. Hay algo que no tuve la oportunidad de decirle antes. Ranrock estuvo excavando en lugares relacionados con los cinco nombres que encontró en los periódicos de un duende metalúrgico que se llama Bragbor. ¿Cinco nombres? ¿Los guardianes? ¿Y quién más? Isidora Morganac. Precisamente. Así es como va un paso por delante de nosotros. Gringotts. La torre. El castillo de Rookwood. Si los guardianes aún no le dicen dónde es la próxima prueba, digo que al menos sigamos vigilando a Ranrock. Tal vez obtengamos más información. Quizás. Espero tener noticias de Lodgok pronto. No escuché nada desde que me enteré de las perforadoras. Ah, y como ya debió haber adivinado su plan de multijugos funcionó encantadoramente bien. Sabía que lo haría. Quizá hice un trabajo demasiado bueno al distraer a Black. No sabía que no aguanta su whisky de fuego.